Hijo mío, ¿tienes algún último deseo? Ver haciendo contacto TV 11 ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Once! ¡El c***o de bronce! ¡Stronger, stronger, next to the night! ¡Longer, longer, longer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo, qué linda energía! Bueno, aparte que sí, o sea, la mayoría está bien, cuando te saludo no te van a putear. Vamos a hacer cuenta... Pero viste que siempre hay uno que puede tirar mal a otro. No, no, porque eso todo... No, no, excelente, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, estamos nosotros haciendo este programa número 11, y te decimos quiénes son los que hacen haciendo contacto TV, en los controles ahí en la puesta de sonido, el señor José Honore. Muy bien, muy bien, fuerte ese aplauso. ¿Cómo anda, José? ¿Está bien? ¿Bien? ¿Bien? ¿Relajado? ¿Más tranqui? ¡Descuartizatemas! ¡Muy bien, sí! ¡Cara de pícaro, José! ¡A ver, esas gatitas! ¡Vamos! ¡Después le cuento! ¡Después le cuento! ¡Después le cuento! ¡Ah! 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 ¡Ven! Hay muchas novedades, hay muchas novedades tenemos hoy, ¿eh? No, sí, sí, nosotros tenemos novedades. Tenemos novedades. Siendo contacto. Quiero, 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 quiero verla en el show. Muchas novedades. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, vamos viendo de todos lados, si no, nos mandan información. Nos mandan información. Sí, sí, sí. Qué lindo que la gente participe, ¿eh? Sí, sí, porque te mandan, che, mira esto, mira aquello, quieren ver el punto de vista nuestro. Vos también lo podés hacer a través de Facebook, Instagram, ahí, WhatsApp, ya tenemos el WhatsApp habilitado. Inclusive Twitter también, ¿eh? El Twitter, porque el Twitter no lo ponemos, porque también se lo vamos a dar. El Twitter también, ¿eh? A cargo del señor Top DJ. Sí, este año vamos a empezar fuerte. Sí, 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 sí. Ahora ya estamos comandos, haciéndolo un poquito de tiempo para ya alargar fuerte, contestar un montón de cosas. Qué lindo. Vistearle a los artistas. Claro, mucha gente que se está suscribiendo también. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, ya te digo, es una cadena de gente que, ya los seguidores, hay gente que no sabe. Es que, ¿no? Que ustedes hacen esto, sí, 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 así que, bueno. Y son 11 programas todo. Sí, 11 programas. No pensan que iba a llegar 11, ¿sí? No, pero el copyright está más bueno. Está más bueno. Un saludo del copyright, mirá. ¡Glante copyright! Estamos sirviendo. En el fondo te queremos, ¿eh? Sí, a ver, estamos. Debes seguir. Ve que la gente participa. A ese lo vamos a votar para presidente, el copyright. Ah, el copyright. Hablando de presidente, Tobe, lo que tengo para contarte, para todos también que estás del otro lado, ¿eh? Tenemos probablemente, Tobe, un nuevo postulante para la presidencia de la nación, ¿eh? Es muy serio este tema. Ponele. ¿Usted conoce al señor de Canigia? El hijo. ¿De Canigia? El hijo del pájaro. Del pájaro. El papero. Claro. Sí, sí, sí. O sea, mejor no conocerlo. Mejor no conocerlo. Pero no conocerlo. Bueno, es la cosa que el hijo de Mariana Nanis y Claudio Polcanigia quiere postularse para presidente. Hasta la política no paro. ¿Pero de qué? No, no, presidente de la nación. Ah, presidente de la nación. Presidente de la nación. Primero no conoce a dónde era Argentina, ahora quiere ser presidente del juez. Bueno, también hemos tenido y tenemos cada presidente. ¿Con quién tenga dos neuronas de presidente? Si quieres, te busco en el maquinón. Si te gusta, te traigo a la mansión. Te desvisto en mi habitación. Bueno, loco, ¿qué contarles? Acá, viendo la vida, la vida que ustedes no pueden vivir y bueno, viviendo bien. Ahí leí que quería incursionar en la política, ¿es así? ¿Y qué harías? ¿Leí algo así? No, no, eso más adelante. Ah, mira. Cuando yo soy presidente del país. ¿De Argentina o de otro lado? Sí, sí, de Argentina. ¿Y qué? ¿Presidente? Ah, derecho a presidente. Se postula ahí, ¿cómo no podemos estar nosotros todos ahí también? No, 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 porque no nos queremos meter en política. Claro, la verdad que sí, ¿eh? Sí, bueno, la cosa es, bueno, la información que ha dado ya está haciendo un curso y bueno, se va a postular, bueno, obviamente, no es decir voy a ser presidente porque sí, me voy a postular. Tiene que hacer un par de procesos, un par de pasos y ahí. O sea que va a ser la inversa de Robin Hood, ¿eh? Claro, va a ser la inversa de Robin Hood. Claro, va a ser Hood Robin. Pero, pero cómo, Tobey, si lo veíamos cantando reggaetón acá. No, por eso digo, pero lo que pasa es que él quiere ser al inversa. Él quiere ser todo, él. Claro, quiere ser la inversa de Robin Hood. Quiere ser un Hood Robin. Un Hood Robin. Claro, ¿qué hace el Robin Hood? Te roba a los ricos para darle a los pobres. Este quiere robar a los pobres para darle a los ricos. Por eso es Hood Robin. Ah, por eso es a la inversa. No, sí, bueno. Bueno, te digo que, o sea, con los personajes que vemos en la política, este es uno más. Sí, no, 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 pasa desapercibido, te digo. Increíble, increíble las cosas que pasan en nuestro país, pero bueno, todo puede ser en la Argentina, querida. Nosotros tomamos todo. ¿Cómo vamos, mi Argentina? Lástima, bueno. Lo dejamos ahí, Tobey. Lo dejamos ahí. Cambiamos de información nuevamente. Bueno, te comento, Tobey. Pierdes tiempo. Va a aclarar y a las dos tengo un almuerzo con gente que es muy decente. Habla. Habla. Hablo, te perforo de adentro. Habla, marica. Marica, habla. Y ya que estamos, Tobey, con esto de la política y el feminismo y la parte de los abortos. Se va a meter en eso. No, no, es que no. Escucha, escucha esto, por favor, escuchen gente, escucha a José, escucha a Gabriel. Lo que ha hecho este hombre, Rafael Samuel, de 27 años, le hace juicio. ¿De dónde? A sus padres. ¿De dónde, de acá no? No, 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 es de Árabe, de Árabe, de Árabe, de Árabe, de Árabe, de Árabe. Pero es que ellos son, vamos a decir bien por los dos que lo busquen y le den. Ahora, yo te digo una cosa. Vos me preguntarás por qué le hacen juicio a los padres. Él le hace juicio a los padres por haber nacido Tobey, DJ. No se ríen. No, no, pero es verdad, por favor, googleen. Esto es verdad. Este es un antinatalista. O sea, este no es como el, por lo menos en el budín de pan de que hace con azuelo. ¿Viste cuando dice, vas a ser como un budín de pan? Este ni siquiera así. Bueno, más o menos, más o menos. Lo que pasa es que este hombre, bueno, quiere estar a favor de la gente que no ha querido nacer. Y por ende, lo han obligado a nacer. A ver si me entiendes, Tobey, DJ. Voy tratándote de agarrar. No sé lo otro que está en el otro lado. Pero yo estoy tratando de... Bueno, esta noticia sí, está bien chequeada. La recontra mil chequeamos. Y es así Tobey, DJ. O sea, él le hace juicio a los padres. Está conforme. Ahora está internado. Los padres, los padres están conformes. Él dijo, mira, mis padres, yo estoy conforme, me han educado bien. Pero yo le hago juicio por haber nacido. Por no preguntarme a mí si querían nacer o no. Ahora yo digo, ¿cómo hacés para preguntar? No sé. Está internado el vago. No, 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 no. Está sano. Ahora yo, si la cámara de jueces y toda la sarta de ñoquis, que vamos a hablar así, Tobey. Lleguen a priorizar un juicio de eso, chao. Yo lo único que le conté, porque yo sí me hago cargo. Y le conteste que todavía está el tiempo de suicidarse. No, por supuesto. Claro, porque si no quiere vivir más. Ahora yo digo, qué mundo loco, Tobey, DJ. Oh, no, pero y habrá cosas peores, hijo. Dice la Biblia y es verdad. Y es verdad, eh. Y vendrá, esperemos cosas peores. Pero ya con la que está moviendo ahora, ya para mí, ya podemos mostrar aquí. Pero ya, esto es. Pero vos decime. No, renegar de haber nacido ya no. Aparte quizás. Pero ¿cómo le podés hacer juicio a tu padre por no haberle preguntado? Porque la frase es esa. Por eso yo quiero que la gente también se fije en internet. Porque es de... La barba, trucha, que tiene unos lentes. También que se lo he puesto. Es muy bien, Tobey. Acá está lo que... Qué maestro, muy bien. Acá está. Acá está. No se le entiende nada lo que habla, porque está el video. Pero bueno, nosotros se lo traducimos todo. Y bueno, Tobey, esa era una de las novedades también. Bueno, novedades de la semana. También lo que pasó con la Molly Molly. La Molly Molly. Sí, la Molly Molly. ¿Qué pasó con la Molly Molly? Que por favor dejen de molestarlo, que con la negra está todo bien. Porque le han puesto una tobillera. Recientemente tiene la tobillera. ¿Volpeó? ¿Acuándo el fútbol? No, no, no. El botón antipánico por cualquier cosa. Ah, la de qué hace. Va caminando, te toca... ¡Bum! Al suelo. Si le quiere pegar, ahí no va a caer. La cosa es que la negra, la negra está muy, muy enojada con el periodismo. Dice que por favor, dejen en paz a la familia. No siento que se lo buscaron. Ahora yo no entiendo, Tobey. Hacen un escándalo, todo. Cuando se viraliza todo, después... Lo que pasa es que el problema es que por esos casos no te llevan a la punta de los ojos. Hay personas que son golpeadas, maltratadas. Inclusive ahí también estaba leyendo, como yo, estamos todo el día con el mundillo de la música. La chica esta, la Ángela Leyva, que es una cantante cumbiera. También ahora viene a decir que su exmana, que a la vez fue su exnovio, también la trataba mal, la golpeaba. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Están todos encima de esos casos. O sea, a lo que yo voy es lo siguiente. Las 50 mujeres que realmente le pegan, la acosan, la maltratan, no saben dónde viene de un ser pobrecita, no le llevan a la funda nada. Es como vos. O sea, vos te afanas en la esquina. ¿Vos vas? Te digo, porque a mí me paso y llamo 10 veces a la policía. No te llevan la... Vos sos alguien mediático o que ni te interesa lo que pase, sacan todos los medios, te llaman de vos. ¿Por qué vendes? Es el tema. Es que la verdad, yo veo gente que... Qué país, ¿no? Claro, yo veo gente cercana a nosotros que la ve los fines de semana en la calle, en el barrio, donde se va a ver que la maltratan. Porque lo estás viendo, que la maltratan, que le pegan bien a la policía, no tiene la junta, se declara, quiere hacer la denuncia, que no. Te buscan testigo, otra de las cosas, te buscan detestigo. Y ya no denuncia, cuando denuncias, crees testigo o no. Y te vuelven a seguir pegando. Eso pasó siempre, ¿no? Ahora. Ahora porque se viralizó y todo el mundo por la red, dice pobre, pobre, pobre. Pero como caso con ese, caso con ese que yo salí y no me di cuenta, en vez de ir para un lado, me fui a la comisaria. Te denuncie. Y ahora me arrepiento. Entonces, detrás de esos arrepentimientos debe haber algo. Cálculo, no sé, porque toco de oído, porque no. Primero, que no me interesa el personaje. Segundo, yo puedo haberlo querido por lo que uno lo puede dar a lo mejor cuando está en el bailando. Pero de ahí en más, su vida privada no me interesó ni me interesara nunca. Pero veo que por eso se va a ardear. ¿Entendrán? Ya, tío, cuando era chico, mi abuela contó un cuento que dice que había un chiquito en un pueblo que decía, un día viene el lobo, me come el lobo. Todo, a verlo, era mentira. Me come, hasta que un día viene el lobo, se lo comió. Y cuando dijo, me come el lobo, nadie le crea. Y esto es lo mismo. Calcula que están pasando en la tele. Vos vi una persona que le han pegado, le han maltratado, sale toda lastima y demás. Y al lado te ponen alguien que sí me pegó, que no me pegó, que son mentiras, que tiene aquel que tengo dos hijos a favor, dos hijos en contra. Y quedo y da vuelta, da vuelta. Sí, no, el problema de la mole mole, bueno, según él, que ahora quiso caer en depresión, pero no va a caer en esa a razón de. Pero a razón de, sí ellos fueron los que viralizaron todo. Primero ella, salió en los medios, después salió él. Y ahora como que, bueno, quieren hacer oídos sordos. Por eso te digo, así estamos, Tobe. O como decías vos, ¿tanto para vender una nota tenemos que llegar a esto? No, no, lo que pasa es que antes, eso no te llega a... O sea, vos hacías un caso así y no salía, nadie se da cuenta. Cambio aquello por vender, porque en realidad el periodista lo que hace es que quiere vender. No importa tres pepinos, si vos sos bueno, si sos malo, si te pegaron, si te agarraron, te pasa un auto para encima. Y lo único que le interesa es el periodismo vender y me parece excelente. Pero eso hace, te vuelvo a repetir, que nosotros en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Eso es como cuando yo era chico y discutía, me acuerdo yo en el colegio y yo empezaba a primer grado, yo llegaba a quinto, sexto, séptimo grado, yo sabía leer en 20 idiomas. Cuando se empezaron a hacer los congresos culturales para la mejora, yo me acuerdo que era chico y yo, si yo de primero a séptimo grado leo prácticamente perfecto, no tengo error en ortografía. Me han hecho pensar que en ese momento si hubiera tenido siempre la tecnología de vendida, ya estaría viviendo en la luna, estaría vendiendo edificios en la luna. Y en vez de ir para atrás, fuimos para atrás. O sea que vos terminás séptimo grado, no sabes leer, no sabes sumar, no sabes restar. Eso es lo que vuelvo. Si antes está bien, no se viralizaba todo, había gente que la golpeaba, nadie se enteraba. Porque hoy en día está bien, se entera, pero no sé si te hago cuenta que en los últimos años, cada marcha que hacemos, es como que se duplicara la gente que le pegan. Exactamente, sí. Es contagioso. Claro, oí que cuando eras chico te decían, no mueves la vida y espero que te van a picar, que a mí me pasó, corrí 20 cuadras. Yo me tiré un agua y mis primos brazos de la cara están hinchados, pero yo me tiré un canal. Y te decían, no, mueves la vida. ¿Por qué hay gente enferma? Porque para mí que le pegó al margen de la situación de sea, sea varón, sea mujer, tenés que estar medio tocando la cabeza. Yo voy a aclarar el medio de la puerta, me voy. Te dejo todo. Yo he perdido millones de cosas que no son temas que hay que traer acá a la mesa, pero yo he perdido. Siempre te dejo todo, que no importa. O sea, si acá lo importante de las personas es que no te van a tener a vos. Exactamente. A mí me importa treme el índice y te quedas con todo. No, otra de las cosas también, meterse en un terreno así, a mí me ha pasado todo. Porque ven el defender, en realidad no va a defender ni a uno ni a otro. No. Simplemente traté de separar y que quede mal fui yo. Ya, es que siempre pasa eso. Siempre pasa. Siempre. Pero no sé si te doy cuenta. Es como que te pegan a uno, le pegaron a 50. Está bien, dice, eso me da coraje contarlo. Pero hay veces que te sirve. O sea, si te sirve era contar que a vos te violaron, te pegaron, lo que sea. Y eso psicológicamente a vos te va a suavizar tu vida y vas a lograr algo que me parece perfecto. Pero salir, descargar todo, esperando un año y lo otro te dice, sí, vive. Vos servís como nota. A los 10 minutos, el pallet que tenemos, tenés 30 millones de personas a favor tuyo. A los 15 minutos tenés 20. Y a los 3 días tenés los 40 millones en contra tuya. No sé qué tenés que hacer. Peor el trauma. Porque encima ya lo saben. ¿Me entiendes? Eso es como cuando te pasa. Dice, le engaño a la mujer, no lo sabe nadie. Pero yo se lo voy a contar porque ya va a ver cómo es esta. Se lo contó el barrio. Y todo el barrio me hace allá y la abre. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Lo mejor que hay que hacer, Tobe, es subir al buggy y nos vamos. Mirá, Tobe, lo que es esto. Qué hermosura. Qué lindo, qué lindo. Esto que tenemos aquí, estamos viendo en pantalla, es el nuevo buggy. Qué impresionante los alemanes, ¿no? No, tremendo. Qué linda época es el buggy, Tobe. Sí, sí, sí. De los años 60, 70. Yo pensé que era un poquito más, vos sabés. No, no, yo lo compás. Yo era, digamos, chico, pero lo conocí en los 70 y 70 y algo. Inclusive hay algunos que ni se van a acordar. Pero de todo modo le vamos a poner un pedacito de la... A ver, dale, dale, me interesa, vamos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La película yo la vi y inclusive la tengo en mis archivos de película Esa película es muy entretenida Se llama Te Divertirás Osea el tema Te Divertirás, ven conmigo Se llama el tema Le vamos a poner acá abajo el nombre de la película Para que la vean, la busquen por Youtube Es muy divertida Muy, muy divertida que lindo todo y ahora bueno la nueva versión impresionante es el electrónico si 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 pero impresionante lo han dejado pero claro bueno como todo se vuelve viste a lo retro nada más que lo han traído perfeccionado impresionante el Volkswagen lo que está haciendo no 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 si pero muy bonito el bobi 250 mil unidades han hecho seguro las van a vender todas lo que si no dicen el precio todavía andaremos uno de esos y seguramente pero de los viejos no de estos no ahora a reformar autos el bobi si gente nueva hay muchos que van a decir ah bueno pero eso me compro un cuadro y nada que ver no 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 nada que ver ni un cuadro ni un arenero nada que ver con eso aparte tenía una potencia el bobi si el bobi si no 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 muy 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 bueno que lindo así que bueno la vuelta del bobi que lindo todo bueno que ya estamos volviendo todo estamos volviendo si volvemos ya se inventó todo entonces volvemos a reciclar todo de nuevo lo que pasa es que nosotros decimos volvemos pero las generaciones nuevas son o sea digamos la juventud para ellos es todo nuevo lo que va saliendo nosotros decimos vuelve la gente nueva voy a decir vamos a ver la película del hombre araña y va a verla porque novedad nosotros decimos oh el hombre araña ¿quién era el hombre araña? no sé novedad ¿no? novedad inclusive ¿se recicla o no se recicla? vamos a meter un bueno de paso quiero agradecerle a Carlitos Rojas Carlitos Rojas un abrazo Carlitos si me manda video que ya vamos a poner este la más que lo estoy dejando para los bloques los bloques ya lo vamos a empezar mucha gente dice si para cuando el momento vintage claro o para cuando el yo nace el DJ nace ¿me entendés? también y vamos a hacer un bloquecito que va a ser payaso de la noche que inclusive perdón por mí lo dice no 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 que le expliqué la idea de que era pensé que era por mí que me lo decía es un transmite lindo perdón voy a mojarme los labios ayayayay ahí sonamos cuando todo mi DJ empieza así ¿qué hago José? ¿me levanto? no no ¿me veo que quedas? así no no porque el chico por ejemplo este Gustavo Zabal un DJ que a mí lo saluda lo felicita y me hizo reír porque grande Gustavo no le contesté todavía por el Face yo siempre contesto tarde pero bueno él ve el programa así que bueno y ve la fantasmita también lo queremos saludar dice que si que él no vaya a ser un DJ fantasma no nosotros le comento nosotros pusimos los fantasmas pero por una cuestión graciosa y demás por eso decimos DJ fantasma más que todo la idea salió vamos a decir bien los fantasmitas porque en las redes sociales sí porque vos sos un DJ fantasma yo le pregunté a mi amigo todo el que es DJ fantasma y ahí claro salió un fantasma que no existe pero pero antes yo siempre dije antes de tirar la primera piedra lo mismo que pensé cuando opinamos de la gente que golpeaban y demás son opiniones primero que en realidad si nosotros quisieramos tener una vida sana y no tóxica no habría que opinar de nada porque es el punto de vista tuyo porque generalmente uno de los errores que yo tuve en mi vida es haber dado la opinión en voz alta y eso me trajo 5000 dramas que a mi no me interesaron tampoco que hoy también voy a dar un par un par de leña para el carbón inclusive hay gente que me dice por qué por qué no da los nombres y por qué no porque esa sería yo no tengo problemas de nombre yo no sé cero problemas pero eso va a ocasionar una historia y por eso se transgiversa acá me dice la producción que lo digas que no quedan no 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 por lo menos por lo menos uno al amigo Zabala que no lo es DJ fantasma ni nada que él no está dentro de los fantasmitas sino que se llama creñosamente así sino que yo quisiera también como para abrir o sea no vamos a presentar los blogs que hoy porque van a ser para otra cosa pero yo quisiera que cada uno me diga qué hizo por el mundo de los dildokers qué hizo como viste como decir soy el rey de la noche qué hiciste vos por el rey de la noche soy el rey de los bailarines qué hiciste vos por los bailarines en esto por ejemplo yo siempre me acuerdo de la pelea de Papo Condero en el programa de en Sábado Bus en el programa de la de CEP yo no estoy yo en ese momento que ya vamos a ponerle un pedacito para que vean le damos un corte para que vean de qué se trata los más chicos que no lo conocen los más grandes primero quiero separar algo siempre tenés el adulador estúpido al lado tu ché qué pasó porque la aduladora estúpida como la propagandesa viste que te dicen ché yo iba me hicieron la multa a mí no puede ser me quieren cobrar 10 lucas me hicieron la multa y por qué y por qué no llevas el cinturón pues son un animal me quieren cobrar el lucas si vos sabías que si no llevas el cinturón era 10 mil pesos por qué no te pusiste el cinturón bueno pero pero por qué eso es lo que tendría que ser el amigo pero que le dicen no tenés razón vamos a quemar allá viste que es así vos tenés una conversación y dices tenés razón vos porque todos los aduladores a eso le llamo aduladores estúpidos que si ustedes se fijan los programas donde estuvieron los aduladores estúpidos hay un montón que son grandes periodistas que es aduladores estúpidos primero pero en ese momento yo estoy a favor de lo que dijo Papo en el sentido de que yo no pongo nada yo no toco perdón yo no toco y hasta la actualidad y me dicen vos donde yo trabajo en tal boliche pongo música los fines de semana trabajamos con Honoren pongo música y he expuesto música pero dice pero vos estás toco no no yo toco el vinilo el CD el controlador para ejecutar ya sea con un play ya sea con un motor pero yo no toco o sea no toco instrumentos ahora cuando yo sí estoy en vivo y quiero meterle un sample y quiero meter hacer teclado y demás que mucha gente de esa lo usa en su estudio para crear una base para lo que sea eso es tocar es que lo podes tocar en vivo ahí sí lo que sí no me banque yo de esa entrevista por eso digo yo estoy a primero que tampoco te hace grande porque yo voy a decir algo a mi papo me gustó siempre lo conozco de chico de papo lujo y todo lo demás pero si yo si quisiera verte opiniones para mí Soda Estéreo si Serati no sería nada esa es la realidad y que me perdonen los panas de Soda Estéreo si yo le saco Serati yo le saco Serati a Soda Estéreo y se da Estéreo pero no hubiera llegado ni a cantar en ningún lado porque esa es la verdad en Taneca todo el mundo lo adula que me perdonen no estoy hablando en contra de Z dice lo estás matando no, no lo estoy matando estoy diciendo lo que yo veo siento como DJ lo que no me gustó de papo que dijo buscaste un trabajo honesto eso le dijo buscate un trabajo honesto ¿qué decís? ¿te tocas o qué pones música? no, no yo toco música ¿por qué lo digo yo que cuando están dicen que tocan cuando están pasando la música? porque en realidad estás tocando con discos lo haces no, no, no si tocar con discos es un empleo honesto mi largo año de andar yo he perdido no sé por ejemplo 40 años de no pasar navidades no estar cuando nacieron mis hijos y todo eso buscando laburando o sea poniendo música viajando es un trabajo es un trabajo es un trabajo ¿me entiendes? y si no aquí le llaman trabajo o sea está bien dice el músico sí pero cuánto el músico que llegó arriba yo tengo un amigo que hace 30 años yo soy músico y no pueden tocar ni el timbre yo me acuerdo cuando grababa voces había gente cientos de personas que venían a traerme demos de voces para que yo lo presentara a los estudios pero yo era tan sincero que me peleaba porque el negro me dice ¿te gusta? no, negro vos no podés cantar pero ni el nada ni el arroz con leche podés cantar y eso me traía consecuencias que terminamos nunca la trompada pero porque yo no llegaba a eso pero soy áspero en decir esto con los comentarios pero esa es la realidad y como esa banda que dije soda podemos tirar para atrás fue en la banda que hoy ve gente ahí diciendo yo era músico de fulano y tal ah pero querés que te llamás si lo sacamos o sea estaba la banda nosotros sacamos ese músico y la banda sonaba igual y hubiera venido otro y sonaba igual porque no era el fuerte de la banda y si no tenés ejemplos como los Pericos ejemplos como los Cadillac ejemplos como no sé la Bersuite por más que me diga que las bandas siguen sonando pero cuando se le fue el Bahiano a los Pericos y los Pericos todo lo que quieras pero ya no son los Pericos si cambian muchísimo cuando se fue Vicentico y ya no no era lo mismo los Cadillac no no es lo mismo y puedo hablar de Internacional y la separación de Floyd lo mismo y un montón pero no es porque tengan digamos sean los mejores de la banda sino que es todo un conjunto pero eso es lo que me parece a mi mi opinión ¿me entiendes? entonces por eso eso es la única parte que me molestó como diciendo vos no son nadie buscate un laburón no si yo que lo conozco o sea no he tenido charlas largas con Dero personalmente pero yo lo he visto hacer laburar al vago andar de pronto quizás cuando uno se le chifle el moño que está un poquito más arriba quizás tiene exigencias que uno lo ve de a ojo como diciendo y otra por ejemplo nosotros tenemos por norma los Dizockeys locales matarlos a los mismos Dizockeys eso es verdad porque nosotros mira este va pero ¿por qué lo matamos? tratamos de sacarle lo mejor eso por un lado ¿qué dice por los Dizockeys? digamos de tratar siempre de defenderlo si vamos al campo voy a contar cosas buenas y cosas malas vamos a hacer como un intro porque hay chicos que me han dicho yo soy todo de tus historias las grabamos y después las escuchamos yo generalmente doy con fecha lugares o personajes que estén detetivos yo me acuerdo yo en el año yo ya desde los 80 empecé a bregar para que el Dizockeys se institucionalice no te digo sindicato porque hace muy áspero sí conforma los sindicatos yo siempre quise armar una cooperativa para que para cuando el Dizockeys le duele la muela vaya donde tenderse todo lo social le hace falta no sé como todo trabajo claro eso yo no es que vamos quemar gómele aquí ni vamos a trabajar boliche nada que ver ¿me entiendes? entonces nosotros mismos los encargamos de desprestigiarlo entre nosotros me dijeron no eso no lo voy a conseguir nunca claro no lo voy a conseguir nunca porque siempre están el más estúpido de todos que adula a los otros ¿viste? no porque seguramente vos vas a dar 100 pesos y te la van a robar la plata y es porque digamos no toma conciencia ¿sabes la cantidad de gente que es DJ? inclusive hasta sonidista que a veces se vuelve loco quiere sacarse una muela y no tiene donde ir y no tiene plata para sacársela tampoco pero yo soy DJ sí pero yo soy DJ y que otra cosa que voy a decir no me chamo no me chamo yo conozco ¿sabes que dije yo? a mí si no me llaman no voy y hasta en la actualidad los que me conocen de cerca es así es raro ¿me entendí? yo he venido inclusive el cumpleaños de Mr. Cloud me dijo ¿ustedes todos voy a venir? sí Mr. Cloud voy ahora me llaman cualquier otro me voy a venir porque si te digo negro me voy a tener que tirar algo porque me pierdo de ver el chavo del 8 no sé algo le digo así entonces pero hay gente que yo veo que se yo ando caro que hace 500 llamadas por teléfono secan la calle por teléfono para que lo compran y esos mismos se encargan de mentirle a los más chicos no no sabe la cantidad de laburo que acá pero no le cuentan de que se sienten se levantan a las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana hasta las 12 de la mañana está llamando por teléfono negro dame 10 bueno voy por 8 bueno nada de 7 y bueno dame 5 o 3, 2 y bueno negro dame 500 pesos pero vivo de esto está bien que viva de esto pero no te dones otra cosa que puede haber hecho ya te digo yo lo quise organizar le voy a pasar acá imágenes en el año 95 la voz del interior sacó un artículo me lo hizo el negro Shakaet el negro Shakaet está en la parte digamos espectáculo de la voz del interior en ese momento y ahí me hizo una nota que los dijo que se quería organizar en el 95 yo ni me enteré sino que estaba salimos de trabajar de un boliche llegué al lugar donde siempre nos sentamos para digamos el celular y ahí me mostré loco mira el diario el diario y todo a mi a mi te voy a repetir si yo lo hice para conseguir la urna no porque gracias a Dios en ese momento cuando viste que voy a encontrar otro día en la cresta de la ola me da lo mismo está acá de allá pasó desapercibido inclusive a la persona que me hizo el reportaje le dije trata de sacar dos o tres DJ más porque si no van a creer que es una nota que me están haciendo a mí solo para yo venderme y lo llamaron en ese momento al señor Moutoni que era de Joke de Sweep y a Oscar Acevedo que era de Crimson de Joke de Crimson que ya lo vamos a tener también acá en el living para no quedar yo colgado como que era mío y después tengo anécdota hermosa también de para que viste siempre dice no pero vos querés ir no mira a mí el amigo Rulli una noche estaba tomando Rulli claro el amigo Rulli hay siempre un fiel de Rulli el amigo Rulli en vez de tomarse una botellita de coca chica se tomó cuatro botellitas y le hizo mal se mareó un poquito y me acuerdo que me contaban porque yo no estaba esa noche en una disco que se llama La Morocha que marcó mucho ahí en Silencito puso entre siete ocho veces según los comentarios un tema de Tarka le hago escuchar quien es Tarka Mua Mua arriba y bueno y él agarra el micrófono y agitaba que le canta el feliz cumpleaños la gente no se fue lo bancó obviamente que en la semana Beto la viste para acá antes que lo mate a este porque lo abres todo fin de semana hasta el fin de semana le digo mira Nero yo lo voy a traer Rulli de nuevo que venga conmigo la cabina que venga esa noche la mitad de la noche agarra el micrófono le dije no mira acá yo estoy tocando de presto en esta cabina pero yo que acá se llama Raúl Quiroga que es Rulli y le digo al dueño que él va a seguir a partir de Raúl Quiroga así como esa hice un montón me acuerdo mi amigo cabeza que está detético Cristian Vallejo el perro perro querido este el perro viejo si eh pero esperado hace poco exacto eh estábamos yo y cabeza fuimos a inaugurar un boliche a las varillas que también vemos imágenes cuando veníamos con el perro a las varillas e inclusive el perro pensaba que nos íbamos a matar con el cabello y era porque en ese momento necesitaban o sea había un DJ que había inaugurado hace poco la discoteca Babilonia de La Rioja inclusive el DJ que quitaba y nosotros le vendíamos vinilo y alguien de ahí nos dijo que bueno que nos diéramos una vuelta porque no funcionaba bien musicalmente y demás entonces le digo como yo me dice cabeza no anda vos porque vos sos el que siempre vive acá no cabeza anda vos que si que no que si casi nos boxemos por eso hasta que lo termino convenciendo cabeza que vaya porque los dos no vamos a estar él quería que estuviéramos los dos nada no los dos no cabeza se fue el cabeza y tú la Rioja aparte de que explotó en ese momento Babilonia digamos se quedó viviendo muchos años cada vez en el rock y el otro otro chico Fernando Rovira que era este vendedor de Exxon audio el Fernandito muy buen disloque en ese momento nos llaman de la discoteca cemento que sabes que siempre quisiste entrar en la tele claro que te clave alguna vez voy a contar la anécdota por quien no puede entrar inclusive te digo más el disloque que estaba el sábado yo voy primero a Fernando Rovira y le digo Fernando te veo en la semana si le digo Fernando mira son dos disloques te han llamado a vos y me han llamado a mi o vamos o voy yo a mi gracias a Dios le digo estoy viniendo de la bar y ya no voy a ir más pero seguramente que mañana o pasado me salga alguna disco no te haga ningún problema vas vos o voy yo los dos no vamos a estar tenés razón me dice no anda vos porque yo estoy por enganchar a otro bolich bueno entonces fui yo inclusive que una anécdota cuando yo llegué el primer sábado la gente me miraba no voy a decir quién es el disloque que estaba antes que había dicho todo el mundo el sábado antes se despidió diciendo que ojalá que el disloque que venga nuevo digamos lo sepa querer como él y le ponga la mejor música o sea en resumida cuenta lo sacaban porque no andaban la cuenten como la cuenten eso sería un payaso de la noche o no en ese caso yo sería el payaso de la noche ah en este caso yo tengo que hacer reírte bailar como sea el otro el otro no el otro era adulador pero eso yo nunca me he ido de un lugar diciendo che ojalá que el que venga sea mejor porque yo soy o que me igual a mí eso me parece una payasa así que así que vamos también por ese lado y después tengo anécdota y que nunca le conté pero jamás le conté si le contó a alguna persona yo por ejemplo en discoteca donde yo he trabajado he tenido colegas que yo los conocía y han ido mientras yo estaba trabajando en discoteca o sea sabía que yo era residente a la gente le digo residente significa el dislogue que ha fijado han ido y han dado la tarjeta de ellos o han ido a pedir laburo y el dueño le decía de negro pero si lo tengo ¡ah! ¡qué bien! y los dueños me decían inclusive es más a mí me pasó dos veces en la vida también para que vean que respeto yo el trabajo a mí me llamaron por intermedio del perfumusna que hablamos el otro día en la disquería un día me llame el perfumusna que a mi casa y me dice Beto Benin vas a tener la reunión con un primo mío que es dueño de una discoteca de salda porque el dislogue que estaba ahí no lo quiere más yo muchos dirán ¡chang! ¿me entiendes? pero es así esa persona se reunió conmigo llegamos a un acuerdo y le dije antes que habláramos de dinero yo quería ver la discoteca o sea quería ver la onda quería estar ahí pero yo no sabía quién estaba el dislogue yo no sabía que estaba porque a mí o sea sabía pero me habían dicho yo lo saqué a esta persona porque no me lleve el apunte no hace las cosas que yo le digo inclusive el iluminador se llamaba Tecno mi amigo Romero ese año que no lo veo yo llegué la discoteca muy llena baja apenas me vio le digo hola ¿cómo andas negro? che es que vení a probarte no yo no vengo a probar nada yo no me pruebo en ningún lado yo voy y laburo termina la noche ¿te gusto? me quedo ¿no te gusto? me voy eso de vení y probar nada a mí no me interesa le dije negro ¿quién está en la cabina? fulano de tal di la media vuelta y me fui cuando me vio en la semana me dice me dejaste coño no yo estuve en la discoteca no bueno te espero el sábado no le dije nada volví el sábado siguiente la misma historia estaba un disloque que salió ahí me vieron me dice che que bonito no me llamo no me llamo nada pasé a tomar un trago y nada más nunca más una charla que tuvimos cuando me crucé con esa persona dice vos me fallaste no yo no te fallé yo te dije cuando voy a esa persona yo voy a venir o sea digamos no quiero quedar como que yo fui a pisarle el laburo y así como eso te puedo contar siento entonces cuando alguien pregúntese vos tome hacer algo por el disloque si yo vivo por el disloque y yo siempre quise tener el sindicato hace poco hubo una movida también de un DJ famoso que yo tenía todas para hacerla tenía para sacarlo ya de televisión difundirlo aquí en Córdoba hablábamos pero me dijeron no me toquete piola porque ya no no vale la pena yo me quedé medio sentido pero lo único que sí por dos cosas una porque me dijeron así y se digamos que no hagamos la movida y otra que yo puse un comentario diciéndole que bueno feria en vez de andar mendigando sino tener un lugar como la que hace el teatro que ya lo comenté para que nosotros tengamos acceso a algo no juntar únicamente comer asado tomar vino y contar anécdotas porque eso lo podemos hacer cualquier día de la semana del año sino ayudarlo realmente más que todo hoy en día hay gente que la necesitan que sea un gancho para acá hacerle hacer algo y me lo gozaron en el comentario mío yo no decía nada malo ni daba nombres decía que bueno sería que lo organicemos un poco entonces no tengamos que pero es más entre 100 veces a ver si era cierto lo que me había si me había gozado el único comentario que gozaron fue el mío porque yo decía que en vez de la parte desunida digamos es que sí que nunca lo vamos a unir esto es como los políticos la gente piensa que vamos a mejorar no vamos a mejorar más ojalá te vuelvan a repetir y yo me muera y me digan che Beto me levanten de la tumba y me digan mira loco cambio bueno en el disloque también porque es muy celoso y eso se llama miedo ¿me entienden? yo nunca he tenido miedo nunca he tenido miedo nada porque gracias a Dios y ustedes saben mi teclado nosotros cierran una puerta acá si no abren 10 allá cuando vamos a decir una puerta pues están abriendo 10 si totalmente yo nunca he ido a una prueba yo nunca jamás fui a una prueba la única prueba que fui y lo voy a decir fue cuando se abrió la discoteca Kill aquí en el centro de la fronza que fue una discoteca inmensa donde fue Pachamama para los que se acuerdan que ahora es al lado de claro que ahora es al lado de Mc Donald's hay una concesionaria hay una concesionaria bueno ahora cuando se abrió Kill hicieron como una competencia como que llaman DJ e inclusive llamó la atención porque salió uno de los que iba a ser encargado y dijo ¿cómo puede ser que en este lugar tan chico no se conozca entre ustedes? y la única persona que lo señalamos fue con el señor Marco Argañara para mi excelente disloque ¡Gracias! perdone por haberme estendido en el tiempo pero increíble 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 el mundo de los DJ por Dios pero es así por eso digo nunca pelearse pero decir sin falta ese respeto yo respeto a la postura de Papo que me parece excelente yo no voy a seguir llegar siendo músico aunque hice batería un montón de años me gusta digamos el trabajo pero no me gusta cuando ya nos denigramos diciendo eso no es un laburón porque si fuera por honesto primero que políticamente no tendría que a nadie si fuera por honesto y hace un montón de gente que trabaja en distintas reparticiones es un trabajo todo el fin de semana porque yo lo considero un trabajo porque yo el que me conoce yo en la actualidad estoy de lunes a lunes ¿eh? pasando digamos durmiendo bien haciendo esto asesorando y después ya las próximas en el próximo programa le voy a pasar un muestrario de mis materiales que hice yo hice muchos discos para Sony eso entonces como diciendo no es que caiga el cáter entonces para hacer eso tengo que sentarme dedicarle horas de mi tiempo porque me encanta ojo no lo hago o sea el dinero va a venir solo ¿entendes? pero yo aprendí algo ya y me decían todo que quería elaborar tal discoteca bueno yo llevaba mi material ponía música y le sentaba a charlar che te gusta acá si te gusta la gente ahora es distinto che negro querés la mejor discoteca de argentina ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿sabes cuando yo digo cuánto hay? ¿quién sos vos? ¿quién sos vos? yo te voy a decir cuánto hay cuando me digas quién sos vos no, yo soy un DJ que hice el cumpleaños de mi prima y de dos tías mías entonces sos nadie sos un DJ fantasma acá está exacto un fantasma es un fantasma por eso le digo que se queden tranquilos los amigos sábados y demás que no son fantasma son gente que anda trabajando honestamente excelente pues el aplauso y que por favor se termine la peli porque la peli me gusta o sea es verdad habría que formar algo para ayudarse a entreguer pero realmente el mundo de los DJ es muy muy complicado yo he estado o sea a través de las redes sociales como se ve que se matan uno con otro que vos tenés más trayectoria que yo pongamos el mismo tema de siempre que los vininos que el cassette que la computadora es un trabajo es un trabajo es un trabajo como todo trabajo nadie es mejor que nadie es lo mismo que metes en el mundo de la animación muchas veces me discuten dicen no bueno pero lo animo no y otro día lo dije no es lo mismo animar que ir a vender la voz como lo puso son dos cosas de tipo y el animador es el que se para arriba de un lugar el que se para arriba de un lugar ya con la sola presencia la gente le llama la atención se mueve la gente hace levanta la mano no es el que haga el micrófono es el que se para arriba de la mano es otra de las cosas que yo siempre me río a mi me han tocado animadores que pongo damas gratis damas gratis es la palma de todos los negros y el arriba le dice lo mismo entonces el que está bailando no se sabe si le apunte al animador no se sabe quien es que el negro dice que grite la soltera cuando lo hago estoy diciendo que grite en la casa esos negros miran los bar miran los parques que le pasa acá no se quien habla no se trata de eso ni tampoco la animación es arriba abajo a la izquierda a la derecha vamos no eso no es animación ese es algo que yo haga así es un afán libre libre para expresar lo que siento en el corazón no tengo que callar increíble bueno los payasos de la noche toby dj increíble bueno para cambiar un poco toby dj vamos a ver que nos dice el señor maxi vinil que siempre nos acompaña haciendo contacto tv vamos maxi vinil que tal amigos de maxi vinil cristian chico perez haciendo otro capítulo para ustedes los amantes de el viniloso hoy vamos a ir a 1988 en esta parte del planeta yo no se que paso en latinoamerica completa pero me imagino que paso un poco lo mismo se produjo la fiebre de una pelicula que se llamaba salsa se acuerdan todo el mundo queria ver esa pelicula protagonizada por draco roby draco rosa y contaba la historia de este puertorriqueño que queria bailar y que conoce a una chica guapa por supuesto esto fue un fenomeno de verdad que en chile esta pelicula fue de las masas rendadas en la epoca en vhs se pasaba de mano en mano y el soundtrack de la pelicula tuvo varios singles sonando en la radio y sin duda el mas importante fue margarita de wilkins otro cantante puertorriqueño que tiene una larga carrera bien importante y que va mas allá de margarita de hecho en 1984 el lanzo la lambada una cancion que era de unos compositores bolivianos pero el la hizo conocida en centroamerica antes que caoma asi que el tipo tiene una larga trayectoria luego tuvo bugaloo y en fin otros singles mas pero la cancion mas importante de este disco la que mas sono en las radios en la epoca es margarita de wilkins que seguramente la recordaran y tambien se acordaran de cuantas veces arrendaron el vhs de la pelicula salsa asi que bueno nada suben el volumen porque aqui en maxi vinil radio tenemos un recuerdo de 1988 es wilkins y margarita impresionante noto de maxi vinil que lindo todo maxi vinil simple da hay si ellos del chombo me encanta me encanta se dedican a full y la proxima nota del chombo que tenemos tobe muy bueno perdido el paloma numero 12 si dios quien sin rima sin rima sin rima sin rima bueno vamos cerrando tobe pero tenemos antes mas noticias en china sucedio esto tobe jay en china si esto es verdad por todo el mundo si agarra el mapa mundi eso que tenia de decirle porque el chico no sabe que es el mapa mundi me acuerdo cuando yo era chico tiraba pelota y ponía eso ahí va de vacacion entonces yo pongo asi meto el dedo donde meto el dedo ahi saco mi informacion bueno esto fue en china hay una mujer en la vía publica esto es verdad por favor no se rie la gente de otro lado y decir mister claude de donde saca todo esto pero realmente es así que ella se pregunte de donde saca pero bueno esta todo esta todo mira esta todo chequeado aca abajo sale donde lo pueden buscar no no me pongo esa letra estaba y dije que me esta poniendo ahi no se entiende nada eso parece un insulto esa letra lo que dice hay bueno hay una mujer que no distingue las voces de los hombres como lo distingue no no distingue no escucha bueno pero es que uno a veces a los hombres no lo escucha ah al hombre no lo escucha cualquier hombre me parece que en su casa pasa lo mismo no la escucha no la escucha ni me escucha no soy el hombre cuando vi la muerte me parece que por la yo también puede ser José puede ser también no la escucha aquí ya le damos el figura posible yo esto es un grave algo así o un medio lo tiene para atrás bueno aparentemente se ha hecho estudio esta mujer bueno lo que pasa es que nosotros los hombres hablamos en baja frecuencia hola que tal buenas hablamos en baja frecuencia y las mujeres bueno en altas frecuencias por eso conozco varias de alta frecuencias y alta super alta super alta hay que taparse los oídos porque bueno la cosa es que bueno la doctora Lin no Lin ¿se acuerdan la señorita Lin? si ¿Li? si ¿la de aquí? claro pero esta es la doctora Lin ¿Lin? ¿Lin con K o Lin? no no Lin L-I-N la señorita la doctora Lin bueno supuestamente con ese estudio van a llegar a una operación para levantarle la frecuencia para que puedan escuchar el oído pero es increíble si es increíble e insólita son notas insólitas estamos haciendo contacto te ve la cosa que esta mujer no escucha a los hombres yo creo que varias casas la pasan a vos que se pasa el otro lado me parece también no si hay varias casas y no no lo escuchan ni lo registran ni lo registran ¿sabes que me se acordaba usted Mr. Cloud? ¿a quién? le voy a decir le vamos a hacer un brazo para que se no para que conozcan a los chicos a ver ¿entendés? claro hay gente más los chicos hay gente traditores que tampoco se acuerdan había antes una un el libro gordo de Petete tenía mucha información ¿y era gordo de Petete? de Petete qué linda de Petete sí sí con dos T Tete Tete ¿no? porque usted ya le aclaramos en el programa anterior quién era Daniel Boone no le dijimos qué pero por qué yo siempre me quedo con la duda bueno pero por eso el tema gato y el otro va para el otro lado el libro de Gatito no todavía sabe Gatito por lo que es eso no, como creo hablando de Gatito esto es verdad lo que me pasó en el negocio todavía no, no es verdad es verdad ayer justamente estábamos en el negocio en un break que se hizo de gente sentimos yo dije el alma mía lo buscan lo buscan impresionante pero me dejaron un gatito dejaron un gatito no, no sé me va a perder cuatro patas todo el día no, no si nadie duda no no está pensando en José no, no dejaron un gatito un gatito así chiquitito chiquitito me lo dejaron porque revisando las cámaras vimos a la persona mala persona que dejó el gatito ahí en mi negocio pobrecito así que bueno ahí nomás salimos recorrer el gatito con el ruido recorrer el gatito lo van a agarrar los animales no, no no, no llevamos a una casa donde me gustaron franca no era no, no no, no si hubiera sido dos patas se lo dejaron no, no el gatito no 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 lo dejaron un boliche el gatito bueno volvemos de nuevo retórico déjeme que le diga no que me da miedo cuando hablo todo hoy no había un personaje que le decían el patriarca de los pájaros que prefieren ustedes mis pajaritos como creen que se siente más digno el ser humano era un viejito que se había y hablaba era sabio parecía como se llamaba el maestro pobo ese que estaba con un fútbol loco blanco las tijeras cortan el papel el papel cubre la roca la roca rompe las tijeras no son una pérdida de tiempo los juegos infantiles en sus juegos los niños aprenden a veces más que en los libros ven enseña a un anciano y a ti mismo yo le hablo como si hubiéramos los años 80 y ahora le voy a mostrar el patriarca de los pájaros que ya hablaba esquilada le hablaba los pájaros no, no se llamaba el patriarca de los pájaros porque sabía era un sabio yo pensé que le hablaba el pájaro ese era otro él trae información de todos lados ya se compró un libro él sabe de China Japón trae información como información esa que no sabe le pregunté el otro día de dónde saca la información por la del buguita buena estamos con el tema de animalitos hay un estudio también recientemente hay un estudio de John Joaquín de no sé dónde y después no, no, no pero yo digo hay un estudio que revelaron que las mujeres duermen mejor con sus mascotas que con su novio marido y o amante y o amante ¿cómo que duermen mejor? claro duermen mejor con los animales las mascotitas sí una vez como que le saca el estrés pero yo no sé ahora todo es estrés está de moda esa palabra de estrés y no no, pero está de moda bueno la cosa es que bueno que el animalito se adapta cuando uno si lo abraza o lo lo que sea las mujeres claro usted nunca va a dormir una gatita no, no no tengo una perrita en los pies una perrita y una sacha negra que duerme ahí al lado mío y la perrita me la flor el otro no duerme en la cama ¿a ti José dormió con alguna animalita alguna vez? no perro perro atención porque ahora también para nosotros la voz de la mujer la saturación del habla estresa a los hombres yo te bendeclaro así que tiene una manifestación en el lado bueno se comprobó también el estudio que bueno la voz de la mujer al hablar excesivamente produce estrés y cansancio agotamiento físico mental en el hombre increíble bueno son notas curiosas reales o no ahora te van a saltar del otro lado pero estuvimos bien no, no estuvimos bien pero del lado hay que buscar el lado A y el lado B vamos a ver qué opina la gente no, no, no no claro, no puede no, no sí, sí cortala cortala ¿cómo? ¿en dónde estás? ¿en dónde estás? ¿en dónde estás? ¿o te estoy preguntando? ¿en dónde estás? te estoy preguntando ahora te mando la ubicación cortala cortala ¿en dónde estás? te estoy preguntando cortala ¿en dónde estás? te estoy preguntando cortala cortala ahora te mando la ubicación ¿vos sabés que no podés hallar lo que hacés? Los voy a hacer entrar Perdón si alguno se ofendió Porque después empiezan las ofensas Perdón, pero tengo las bolas llenas Impresionante, bueno Y así vamos cerrando el programa Dime un saludo y volvemos a reiterar De la suscribirse al canal Eso, por favor Acá están los todos, mira Suscribirse ya Ya vamos a estar más en contacto Como dice el programa Haciendo contacto TV Los de la radio ven marcha Nada más que estamos haciendo unos ajustes Para que no tengan problemas Nos sigan aportando Porque hay un montón de gente que nos aporte información Nos envían videos Nada más que decir que por el copyright Estamos Digamos con algunos problemitas Pero bueno, estamos solucionando de a poco Y bueno, también a Mr. Cloud Siempre lo que le encargo de leer los Whatsapp Hay mucha gente que le llega Le comenta del programa Le gustan las notas Algunos están a favor Estos en contra Pero nadie se ha desubicado No, no, nadie Esto es válido Esto es válido Porque este programa lo hacemos juntos No, por eso digo Somos y nosotros de este lado Son informaciones que nosotros Vamos dando Nosotros damos O sea, aparte de la información Ponemos granito opinión nuestra Cuando yo hablo de los temas Como ya decían Que va a ser parte De Payaso de la noche No es para darme Lo que voy a repetir Y se lo digo en serio No me interesa Para que me llamen No, no me interesa Gracias a Dios Sigo laburando En lo mío Lo que me gustó Pasó la mejor época de mi vida Y estoy pasando Todavía disfruto Y si no Cuando estoy aburrido Me siento en la casa Como así sabemos Venir con mi teclado Y nos ponen a ver video Y nos acordamos Y nos sacamos las ganas De escuchar Ver video Escuchar música Este Y toda esa cosa Y también si no es con ánimo De ofender a nadie Ni tampoco de mostrar Pero es porque ya Tenemos que cortar En algún momento Algo Empecemos Yo cuando digo Me refiero a la palabra Nunca vamos A estar bien No es para que se tiren Abajo un tren No, no O sea Porque todo ese proyecto Nunca vamos Tenés que estar bien hoy Por supuesto El presente El vivir aquí y ahora Lo de ayer No va a existir más El momento Que empezamos el programa No va a existir más Nunca Y el mañana Eso te puede mentir O sea Yo tampoco No es que no crea Yo creo En un montón de cosas Del que tira una carta Del que hace voodoo Del que vuela por el aire Pero cada uno Tiene que traerse El problema de Trato de vivir hoy La diaria Por eso cuando nosotros decimos No va a cambiar No es para que se amargue Sino que es para que Este Digamos Se preocupen Por vivir bien En el momento ¿Cierto? Exactamente Somos una gotita En el mar Pero ¿Qué haría el mar Sin esa gotita? Si 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 Es un granito De arena O gotita En el agua Un saludo ¿Qué haría el mar O qué sé? ¿Qué haría el mar El mar Para Mr. Cloud Y El mar También Haciendo Los tractores de la ciudad ¿Estamos en el aire? Bueno Muchas gracias Mr. Cloud El último mensaje Que te mandamos Fue desde el bar De hielo De Calafate Nos encontramos Ahora En las costas Del agua argentino Día De mucho calor Acá en el Calafate 26 grados Y bueno Como verás Todo el mundo Disfrutando De este Hermoso día En la costanera Del lago argentino Listo Así nos despedimos Programa número 11 Muchísimas gracias En los controles Le puesta al aire El señor José Honore En fuertes Se aplaude Eso muy bien Muy bien El señor Gabriel Aca en la gas Filmando A mi lado El señor Toby DJ Mr. Cloud Quien te habla Y hacemos Este programa Muchísimo amor Y gracias a ustedes Muchísimas gracias Lo hacemos juntos Chau Haciendo contacto Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.